Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Muy bien, pues continuamos acá en la tienda, en la casa del campeón, del bicampeón Guastatoya y de las pocas piezas nuevas que están por acá, pues a mi izquierda ya le conocieron, como digo, en términos populares la ficha, y en este caso la fisionomía, Jorge Aparicio III, y en el caso de Marvin Ceballos II, porque ahora hay un tercero que es el retoño de uno puro croata, el otro puro crema, de todo acá a la hora de iniciar la charla con ellos. Gracias, Carlos. ¿Cuáles son tus gustos de saludarte? Feliz año. ¿Cuáles son tus primeras sensaciones de esta incrustación por acá? ¿Cómo se dio? ¿Quién te amó? ¿Cómo se dio la relación hasta desembocar que tenemos acá? Con el 25 puro, como digo yo también, puro pecho amarillo. Mucho amarillo, ¿no? Antes que todo, gracias, Gustavo, por la oportunidad de venir acá y hacernos esa entrevista. Y bueno, la verdad se da todo porque creo que siempre he tenido buena relación con el profe Marini, estando en cremas, tener la oportunidad de saludarlo, de comentar, de hablar de fútbol. Y bueno, creo que también es la parte de la directiva, el interés que muestra por uno, por las cosas que ha hecho uno en el fútbol de Guatemala también. Y creo que eso vale más que otra cosa, ¿no? El interés, el que te quieran dar un buen trato dentro de la institución. Y bueno, aparte que Guastatoya viene haciendo bien las cosas, viene tanto dirigencialmente como en el término ya hablando futbolísticamente. Creo que vienen haciendo bien las cosas, va a tener competición internacional. Entonces creo que son cositas, puntos que le dieron un plus a Guastatoya. Y bueno, ahora estamos aquí representando estos colores y esperemos hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? En el caso tuyo fue con Marvin Elpido, con Marvin José, el contacto y la primera relación. Gustaloarte igual, feliz año. Igual, Gustavo. Un gusto que estés acá. Bueno, lo mío fue como siempre con mi papá. Creo que, gracias a Dios, pues, al igual que APA, se mostró bastante interés. Hubo esos elogios que realmente a veces uno se siente bastante halagado de que lo quieran bastante. Y creo que al final de cuentas, pues, tomamos una buena decisión. Uno está feliz acá, adaptándose. Y eso es lo primordial, ¿no? Bueno, ya José Pablo ya está distrayendo con una dama que ingresó al campo. Ya se ha atendido de la cámara, pero ahí estamos en este escenario, como decía José Pablo, cuando iniciamos las charlas, el calorcito a pesar de la hora. Ustedes ya se comenzaron a adaptar que acá es sí alta temperatura. Ustedes ya estamos en enero todavía. Bueno, te estoy sincero, Gustavo. Lo hemos hablado con APA. Realmente lo hemos sentido bastante fresco, te estoy sincero. No ha sido alejado de lo que veníamos manejando en la capital. Para nada. La verdad que nos han asustado también que ahorita aprovechemos porque realmente está fresco, etcétera, etcétera. Porque realmente en los próximos meses, pues sí, el calor es sumamente alto. Entonces, hay que aprovecharlo. Bueno, desde luego. Y en el caso tuyo, ¿sí te tocó una etapa allá en Croacia que incluyó la parte ya más severa de tiempos y de temperaturas y de clima? Sí, sí, sí. Los últimos dos meses ya estábamos, como vos lo mencionaste, en frío extremo de menos tres, menos cuatro, con nieve. Y bueno, un poquito complicado para uno que es de un país latino con un clima, ahí sí que muy rico como el que tiene Guatemala, de calor casi que todo el año. Entonces, sí, por ahí sufrí un poquito de frío. Pero bien, la verdad, emocionado por eso. Lo hemos platicado con Marvin, como él te lo mencionó, que ahorita está fresco. No hemos sentido aquel calor que vos digas no aguanto. O sea, los entrenos salen con buena intensidad por lo mismo que el clima te permite trabajar. Pero sí, tenemos que estar preparados porque en marzo, si no estoy mal, creo que es la época, finales de febrero, principios de marzo, es la época que pega más el calor aquí. Y bueno, tenemos que estar preparados, hidratados. Y bueno, tratar de sacarle la ventaja a eso, ¿no? Creo que eso es parte de la localía en el fútbol de Guatemala, tratar de sacar ventaja de factor clima, factor cancha. Y bueno, creo que nosotros tenemos que sacar ventaja en eso. Mira, aprendiste algo de Croate, el Buenos Días, ¿cómo es allá? Buenos Días se maneja como un Bok, y Bok es tanto para hola, sí, por ahí más o menos. Bok es, lo puedes decir como hola o Bok, adiós. Pero sí, por ahí aprendí unas que otras palabras, es un idioma muy complicado, la verdad, puro trabalenguas. Por ahí los números, sé del 1 al 10, siempre traté... Awesome, awesome, siempre... No, ahí no le llegué. Más que todo aprendí del 1 al 10, porque son las repeticiones que uno hace en el campo, ¿verdad? Entonces, por ahí traté de darle más énfasis a aprenderme los números del 1 al 10. Pero la verdad que se manejaba siempre el inglés ahí, todos los compañeros y el cuerpo técnico siempre lo manejaron. Y bueno, uno no habla el inglés a la perfección, pero trata de hacerlo de buena manera, y creo que en ese sentido de comunicación no me vi tan afectado. Y hablando de eso, yo le decía a alguien ayer precisamente que Bayron Pérez, que en su momento salió de Municipal para Leones Negros, lo afectó el cambio de técnico. Lo llevó Nacho Tres, porque él lo recomendó. Acaba de pasar con el propio Marco Papa, que ahí el técnico Marco Van Basten necesitaba una persona de ciertas características, pero los directivos le llevaron a Marco, que era de otras distintas de las que pidió Van Basten. O sea, el factor técnico muchas veces pesa, creo que pesó en contra del cambio de técnico que tuviste, algo así. Sí, la verdad sí, yo, bueno, empecé de titular, después por ahí una lesión que me alejó de ser titular, pero siempre estaba constante participación, ya entrada de cambio, volví a ser titular, luego se da el pleito del entrenador con el gerente deportivo, se da el cambio de entrenador y bueno, ahí se pierde mi participación totalmente. Y bueno, para estar enojándose y sufriendo en un país alejado, pues, o sea, tenés que buscar donde vos seas feliz, donde vos te sintas cómodo, donde vos te puedas desarrollar de mejor manera. Creo que vos teniendo esas tres cosas bien, vos te vas a desenvolver en el terreno de juego de la mejor manera, ¿verdad? Sí, como la canción aquella, salud, dinero y amor. Y de esas tres, ¿qué pones primero? Salud, dinero y amor. La salud. Sí. Después vienen las otras dos cosas. Sí, pues, porque aunque hay algunos que consiguen el amor por la plata, hay de todo. Sí, pues, sobre todo aquellos abuelitos que andan con chavitas o la inversa. Suele suceder, solo ponen la mano así, pero ya dentro de lo que es estrictamente el torneo. Araquearon perdiendo acá. Ahora hay que tratar de comenzar a recuperar la vecindad, que además es clásico. Han venido trabajando bien la semana, que casi culmina con lo de hoy, para presentar eso y, como se dice, el recambio incluso de resultados, más que mejor el funcionamiento, etcétera, aquí en Sanate. Sí, creo que no iniciamos como queríamos, la verdad que no era lo que teníamos planificado. Pero eso es así, la verdad que ahora se nos viene una bonita revancha contra un rival también que está necesitado de puntos. Y nosotros también queremos ya empezar a sumar de tres, ¿no? Creo que es el segundo partido, pero ya el prestigio que se ha ganado Huastatoya, no creo que nos podemos permitir perder dos juegos consecutivos, sino tenemos que ir allá y no hay otra de sacar los tres puntos. Incluso ahí, terminando la fase de clasificación del torneo anterior, ahí perdieron si no hubieran llegado a 47 puntos en la fase de clasificación. Como se dice, hay que poner en práctica y afinar lo que se hizo bien dentro de ese intento de regreso contra Antigua y mejorar cosas ante un rival que es clásico aquí de la zona. Sí, seguro. Creo que con Antigua no supimos diferenciar de la manera que teníamos que jugar, ¿no? Nosotros insistimos en jugar de una manera que no nos estaba beneficiando para nada. Entonces, por ahí, pérdidas de pelotas infantiles, malas coberturas, creo que son la causante de que no habíamos podido sumar en casa. Pero bueno, como lo acabamos de mencionar, se está iniciando. Apenas ahorita va a ser el segundo partido. Y quiera que no, nosotros tenemos una semana menos de trabajo también. Creo que una semana menos de trabajo ya es una semana, los que sabemos que pesa. Pero creo que también tenemos que dejar eso de excusa y somos el equipo bicampeón. Como dijo Marvin, no nos podemos permitir o dar el lujo de perder dos partidos consecutivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir a San Arate, ser el equipo fuerte que es Huastatoya y recuperar esos puntos perdidos en casa de visita, ¿verdad? Bueno, aquí en el famoso Congo, que es el alcalde, aquí dice que son 30 mil personas en todo lo que es la jurisdicción de Huastatoya, municipio. Y parte de lo que está aquí propiamente en el casco urbano. ¿Cómo te manejas? Yo así lo digo, como si era el traidito de la película, que todos te conocen y te piden autor, fotos, etc. Sí, bueno, no todas las personas, porque no todas las personas tienen esa confianza de poderse acercar con uno, de poder pedirte una foto, pero sí hay personas que lo saludan. Creo que es un pueblo muy cálido, donde todas las personas te tratan de recibir de muy buena manera a donde vas. Creo que eso me ha caído muy bien a mí, me siento muy bien y muy a gusto aquí. Y entonces, te doy sincero, estoy feliz aquí en el pueblo. Entonces, esa felicidad creo que la tengo que pasar al terreno de juego y rendir de la mejor manera, ¿verdad? Y el caso tuyo, porque sí tenés tendencia que el chiquito que te busca, ¿verdad? Eso, mucho ligamen con la gente. Sí, la verdad que lo mismo yo comparto. Realmente estoy muy sorprendido, muy contento. Te soy sincero, Gustavo, de saber. Es un pueblo bastante cariñoso. Realmente, al final de cuentas, como lo dicen, aquí le llaman el pueblo de la amistad. Y realmente la gente es muy llevadera. La verdad, a mí me han recibido de muy buena forma. La gente, como dice APA también, algunos tal vez no tienen mucha la confianza, pero sí tratan, te ven y te saludan, tratan de ser muy serviciales. Y realmente creo que eso a uno lo hace sentir muy cómodo y eso lo agradece a uno. Pues ya en la culminación de la charla acá, directamente con Marvin José y también con Jorge, yo le pregunté a Marini sobre los equipos mejor armados antes del torneo anterior. Ahora se lo pregunté a Ramiro Cepeda. ¿Cuál es tu podio, el 1, 2, 3 o de los 3 primeros que consideres son mejor armados sin poner a Huasta todavía ahí? Sin poner a Huasta, por nombres, creo que municipal, por ahí puede ser el número 1. El número 2, para mi gusto puede ser Shela, por ahí puede ser Shela y... Bueno, Antigua no hizo muchas variantes, pero su plantel tiene muy buenos jugadores. Mi tercero puede ser, vamos a ver, sí, Malacateco, pero por ahí Cobán puede ser, por las piezas que llevan directamente ya hablando de funciones, ¿verdad? Específicamente hablando de funciones, creo que ese sería mi top 3. Top 3 de Jorge Aparicio. Así fue dicho, aquí quedó grabado, aquí quedó regresado. Y en el caso tuyo, ¿en qué diferenzo, en qué coincidís? Bueno, coincido que creo que municipal se armó muy bien. Tiene, por nombres, tiene gente que les puede llegar a aportar bastante. Para mí municipal, Shela y Comunicaciones puede ser, que realmente a la larga los dos... No, 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 los dos grandes pues siempre tienen algunos jugadores que pueden marcar diferencia, pero Comunicaciones en este momento no se reforzó de la mejor manera, pero para mí creo que sí está ahí todavía en el top 3. Bueno, así que acá en el estadio David Cordón Hichos, la conversación, la charla con Jorge Aparicio III y con Marvin José Ceballos II. Pues bien con tus niñas y bien con tu retoño. Hasta la próxima. Muchas gracias. Caluroso desplazamiento y tenemos en el fondo trailers que desfilan en cámara lenta, porque ese es el paisaje que se tiene acá en la sede del bicampeón Guastatoya. Y vamos a producir las chalas junto a José Pablo, acá a mi izquierda, con Aarón Navarro, habitual número 11, y Omar Domínguez Palafox, el 2. Uno nació en Costa Rica, en la zona de Pérez Celedón, y en el caso de Omar, ¿qué parte de México? Veracruz, México, San Andrés. Puro tiburón, muy bien, está bien. Tiburón que vaya que no hay descenso, que si no está bien, les queda ahí la oportunidad. Bueno Aarón, bienvenido a arroba contacto deportivo GT en Facebook, contacto deportivo Gustavo Velázquez en YouTube, y también estamos en todo lo que es telecostaescuintla.com para el departamento de Escuintla, para Retaluleu, para Xuchitepeque. ¿Cómo analizaste estos primeros días del año? Ya tuvieron un juego, está por desarrollarse otro, que es además un clásico de la región, un clásico del departamento. Gusto saludarte, feliz año. Un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la entrevista, y siempre con la motivación de intentar hacer las cosas bien. Creo que no empezamos de la mejor manera, como queríamos, pero es fútbol, ¿verdad? Y ahora se viene el clásico de esta zona de progreso, e intentar hacer las cosas de la mejor manera para sacar esos tres puntos. Omar, igualmente, bienvenido a esta relación con la gente, y por tu experiencia, como te dice, tenés tus significativas horas de vuelo en el fútbol. ¿Cómo analizaste esto desde el arranque? Después de 19 partidos en casa, desde luego que no hay equipo invisible en ninguna parte del mundo, pero sí que no fue el resultado, ni por asomo, que les haya pasado por la mente. Feliz año. ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz año. Sí, este, la verdad que no fue lo que esperábamos, este, el inicio, sabíamos que, y sabemos que tenemos que mejorar mucho aún, este, estamos conscientes de eso, estábamos conscientes también que el cierre del torneo, del torneo clausura no fue lo mejor, aún así en liguilla o quedar en el campeonato, ¿verdad? Este, somos personas que no, no somos conformistas, si algo tiene huastatoya es la actitud y la garra que, que la caracteriza, y, y tenemos que volver a buscar eso, ¿no? Este, el torneo pasado, como te comento, no, no cerramos de la mejor manera, gracias a Dios nos pudimos coronar campeones, pero igual nos, nos quedamos con una pequeña espina de, de no mostrar el fútbol que, que veníamos mostrando, o que mostramos durante todo, durante todo el torneo, gracias a Dios, el, el fútbol también da, da esa recompensa en lo que hicimos durante, largo del torneo, que nos, que nos dio para, para ser campeones, ¿verdad? Y, y poco a poco, en el inicio de este año, empezar a, a encontrarnos otra vez, encontrar otra vez la esencia de, de huastatoya, y, y poco a poco, ¿no? Obviamente, entre más rápido, mejor. Algo, eh, muy importante, ustedes cerraron la fase de clasificación, perdiendo el clásico en San Arate por la mínima, si no hubieran llegado a una cantidad de 47 puntos, todavía más impresionante, que lo que lograron con 44, ser de los número uno. Eh, es un estímulo, aparte de un acicate, digamos, agarrar o comenzar a hacer el ritmo de este torneo, eh, apertura de la nueva temporada, justamente, ganando donde antes perdieron, ante un rival, que también es muy complicado por la, la rivalidad, y aparte por la situación global de la tabla. Sí, exactamente, eso sería muy motivante, ya que, que nos, nos ayudaría a salir adelante en el torneo, pero, siempre respetando al rival, y haciendo nuestro papel, ¿verdad? Ir agarrando confianza poco a poco. Eh, llevamos 15 días de trabajo, los demás, creo que no habían parado, nosotros sí nos, nos dieron vacaciones unos días, pero, y ahora, con mentalizarnos en lo que viene, y trabajar fuerte, nada más, que es lo, lo que nos queda. Lo que dijo Aarón, cayó bien eso de, bajar un poco, taquio de juego, 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 esos 10 días, hasta ahora ya, está quizá un poco más hecha de esforzado, porque el torneo estaba ahí muy cerca, retomar el paso. Sí, yo creo que también nos merecíamos las vacaciones, somos, somos también justos merecedores de, de las vacaciones, con, con el campeonato, el bicampeonato, lamentablemente no pudimos clasificar a, la siguiente ronda a la copa, que también nos, nos, nos deja ahí una espina clavada, pero claro, ¿no? Obviamente, relajar un poco, y despejar un poco del fútbol, lo que hiciste bien, lo que hiciste mal, en tu, en tu casa, con tu familia, también suma, ¿no? Y, y ahorita ya, volver a agarrar el ritmo, como, como dice Eron, volver a agarrar el ritmo, con, con todo el equipo, y, y también ya para prepararnos, obviamente, mentalmente, en el, en el torneo, y sobre todo, la, la responsabilidad que nos toca, en la Conca Champions. Que, estamos haciendo la charla, 18 de enero, 26 de febrero, ya está ahí, cerquita, en el horizonte, ese debut, contra el Houston Dynamo. Ahora que mencionaste lo de la familia, ¿qué dice tu señora, tu familia, de Omar, bicampeón? Contentos, obviamente, siempre, siempre la familia, es un soporte, y un, y un plus, para, para el jugador, para poder estar contento, motivado, pleno, pleno, ¿no? Obviamente, es lo primero que, que uno busca, gracias a Dios, el apoyo del, del entrenador, en eso, ha sido fundamental, siempre primero busca, el bienestar del jugador, para poder rendir, ¿no? Obviamente. Aaron, ¿tenías, algún conocimiento, digamos, básico, o, en el otro, sentido amplio, porque incluso, sabes que tu técnico, parte de su preparación, la hizo ahí en tu tierra, en Costa Rica, ahí fue donde, amplió sus conocimientos, de encontrarte una plaza acá, que, está siendo, parte de tu vida, prácticamente, y una parte destacada, por los títulos, que has ayudado a conseguir. Sí, exactamente, la verdad es que, bueno, yo al profe Marini, lo conocí allá en Costa Rica, yo lo tuve en Liga Menor, y él, por cierto, me dijo, una vez me dijo, sí, no, me había dicho, alguna vez me gustaría, rayármelo para allá, y las vueltas que da el fútbol, verdad, que, pues, que acá estamos, y, yo estaba jugando, yo estaba jugando en primera edición allá, que es Liga Mayor aquí, verdad, y en eso me, me dijo que, por qué no me venía, y yo, la verdad, no me esperé, encontrarme de todo, bueno, a este equipo, y al final, las cosas se han dado de la mejor manera, que ya llevamos dos títulos, y, seguidos, y, en, con un equipo departamental, que creo que nadie lo había conseguido, es más motivante todavía, y, las ideas de él, creo que las maneja, desde que estaba en Liga Menor, porque, siempre ha manejado, básicamente eso. Y, te encontrás de lo que has conocido, de lo que has salido, la primera fecha, ves un clausura, mucho más exigente, que la anterior. Sí, exactamente, porque, además de que todos los equipos, nos van a querer ganar, verdad, por haber quedado campeones, se han reforzado muy bien, la mayoría, han traído, buenos refuerzos, entonces, eso, eso es bonito, y, y lo incita a uno, a mejorar día con día. Del tiempo que vas por acá, Omar, ya has marcado, alguna rivalidad en el campo, o alguien que es el que más, te exigió para marcarlo, o anular lo que es tu tarea? No, este, obviamente siempre, no, siempre, siempre trato, de que cada partido, este, dar mi máximo, no, obviamente cada, cada jugador, tiene su propia personalidad, el con los que he enfrentado, obviamente, su, su estilo de juego, y obviamente, cada uno, es más diferente, verdad, a mí, a mí, a mí, los, los jugadores, que tienen mayor movilidad, obviamente, complican, no, entonces, este, siempre trato de, de saber contra quién juego, para, para poder estar, estar de la mejor manera, dentro del partido. y en la parte de cierre de la charla, ¿qué pensás del Tata Martino, técnico de tu selección? Bien, pues esperemos, démosle la, la, el beneficio de la duda, como dicen por ahí, y este, pues yo creo que es obviamente un técnico muy preparado, yo creo que capaz, y este, y pues todas las buenas vibras, ¿no? obviamente como mexicanos, esperemos que, que la selección siempre vaya bien, y, y yo como te digo, no siempre hay que echar mejor vibras positivas, que, que negativas. Y por el lado tuyo, el tocayo Matosas, ahí, conduciendo a Costa Rica, Costa Rica, dice usted. Costa Rica, sí, exactamente, no, decirle lo mejor, la verdad es que, que él quiere hacer un proceso, y esperemos que le salga de la mejor manera, porque, cualidades tiene como técnico, ya que ha quedado campeón muchas veces en México. Y algo que, seguro, de la parte de que te evaluó Amarini, ¿dónde es que te sentís más cómodo, para desarrollar tu juego, aunque le tratas de cumplir a él, donde te pongas? Solo barquero, tal vez no por la estatura. Sí, no, no, portero jamás, pero, pero en realidad me gusta más como media punta, pero, y la mayoría de veces que me ha usado en otras posiciones, de intento ponerle, aunque sea cumplirle, porque, es sumamente difícil, pero, y el trabajo está, entonces es nada más de, de ponerle bastante. Yo le decía, a la gente en el análisis, que hacemos todos los lunes de la jornada, hubo aquí fiesta ganadera, etcétera, pero, me impresioné que, siendo ustedes lo que son bicampeones, los haya venido a ver, y contra un gran rival como Antigua, solamente 770 personas, para dar un boleto, al menos eso se reportó. Sí, pues, pues, a veces es muy difícil para la gente, venir a pagar un boleto, ¿verdad? Y aparte también las fiestas que, que estaban en ese momento, pues, también las disfrutan, ¿no? Obviamente, claro, saben que también el equipo está durante todo el año, y los pueden venir a ver, nos pueden venir a ver, cuando gusten, esperemos primero Dios, que, que poco a poco la gente se vaya metiendo, otra vez bien, a, a lo que es el equipo, y la afición, porque ese es un también, un extra para nosotros, ¿no? y obviamente, como te digo, yo creo que ellos trataron de, de mejor disfrutar sus fiestas, sus fiestas de, de la feria, y, y si hubiéramos esperado un mejor, un, una mejor entrada, pero, esperemos pronto ya, ya vuelvan. Como dice, hay golpeado, no hay kit, ya pasó, ahora lo que, ustedes van a comenzar a invitar a la gente a venir, de plano, con sus resultados, su rendimiento, etcétera. Bueno, Omar, gusto saludarte. Muchas gracias. Y lo mismo, Aarón, hasta una futura oportunidad, escucharon ustedes, Aarón Navarro Céspedes, y también Omar Domínguez Palafox, de las piezas importantes, porque algo que me dijo Marín y Viatoro, cuando analizamos lo de la pérdida como antiguo, es que, mire, la ventaja que tengo es el material humano, así que, los considero a ustedes y a todos sus compañeros, como la parte que va, a sacar adelante nuevamente, este proyecto de Guastatoya. Continuamos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.